Muy bien, de regreso a mi vida alienígena. Intenta con este alienígena. Eso sí que es grande. ¡Mira eso! No solo soy grande, soy muy grande. ¿Cómo te atreves? ¡Mira! Dándoles un nuevo objetivo. ¿Por qué no peleas con uno de tu tamaño? Tal vez no. ¡Brandote! ¡Funciona, Ben! ¡Sigue intentando! Retrocédame, está a punto, Ben. Sí, hay algo más grande que un mungosaurio. No interfieran en esta contienda. ¿Quién interfiere? Ustedes están peleando para no arreglar los problemas de verdad. Van a tener que escucharme. Hace algunos días recibí una carta de una niña que vive aquí. No importa si es roja o azul. Todo lo que ella quiere es que la guerra termine. ¿Sí? No lo creen. ¡Muy grande! ¡Te destruiré! ¡Deja de pegarte! ¡Deja de pegarte! ¡Deja de pegarte! ¡Clásico! ¿Buscas esto? ¡Ups! ¿Ese es su auto? Era... ¡Clau o Doris! El juego terminó, primo. Jaque mate. Muy grande. ¡No! ¡No! ¡Muy grande! Protégenos si puedes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya fue suficiente! ¡Ya fue suficiente! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡ Room grande! Retiro la pregunta. ¡Lo romperemos como un cascarón! ¡Muy grande! Y había ADN de alienígena en el OVNITRIX ¡Muy grande! Oye, Diadon, ¿por qué no peleas con alguien de tu tamaño? Yo, tú, eres una mancha un poco más grande que las otras manchas Enfesan este mundo, pero aún así no mereces mi atención Aún no he terminado de hablar ¡Muy grande, supremo! ¡Eso es nuevo! ¡Imposible! ¡Y apenas estoy comenzando! ¿Sólo uno? Realmente debió pensarlo mejor ¡Vamos, OVNITRIX! ¡Dame algo que vuele! ¡Y por cierto! ¡Me gustan las crepas! ¡Muy grande! ¡Esto es increíble! ¡Creemos 400 metros a 10 metros por segundo! ¿Saben qué significa? ¡Planos como crepas! ¿Podrías callarte, por favor? Cuando mencionaste poder supremo, recordé la nave de plutonio que los plomeros estaban siguiendo ¡Era demasiado obvio! ¿Creen que lo que quiero es plutonio? ¡No! ¡Yo sí! ¡Muy grande! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Y qué le pasó a Malware? ¿Se hundió en la tierra o algo así? ¡Rayos! ¡Creo que lo aplasté! ¡Ah! Selección al azar activada ¿Selección al azar? ¡Esto es... ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Es mi culpa! ¡Todo está bien! ¿Lo ven? Tú estás en grandes problemas, y muy grandes ¡Oh, sí! Es hora de mostrarles a todos lo sencillo que es aplastar a cualquiera que se ponga a mí